¡Suscríbete al canal! Muchísimo cariño para visitar a Maracaibo. Así que bueno, ahí vamos a estar este próximo domingo con todas ustedes. Las esperamos temprano. La que necesite algo, les suplicamos que lo encargue. Por favor, chicas, entiendan que estamos trasladándonos de una ciudad a la otra. Así que si usted quiere algo, se comunica hoy mismo. Mira, Sonia, quiero la guía de furro de mueble, la revista de perrito, la guía de navidad. Todo lo que usted necesite de mis cosas, usted se comunica, me lo solicita, va con su nombre. Y todo es más fácil, porque imagínese, si usted viaja de Bachaquero, de Cabima, del Venado, de algún lugar y llega y lo que vino a buscar no está, es triste para mí y para usted. Entonces, eso es maravilloso, que utilicé la tecnología y me llama por teléfono, por Facebook, por donde sea. Sonia, necesito la tela, un pendón. Todo lo que usted necesite, me lo encarga. Y seguramente vamos a llevar cosas extra también. Pero como nos conocemos y somos amigas, sería maravilloso que me colaboren por ese lado. Así que vamos a estar atendiendo a ese inmenso grupo de alumnas. Vamos a estar con, a partir de los 14 años, pueden estar también en el curso de las flores. Vamos a estar con los kits, con todos los materiales y también vamos a llevar nuestras guías de cortina. Y por supuesto, ese día se va a presentar para todas ustedes, no antes, ese día, la nueva guía especial de lencería de baño. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted vive en Maracaibo, no vaya a solicitarla el día de hoy ni a depositar ni nada de eso porque no le va a ser enviada. Esta se va a llevar directamente en mis manos el día domingo. Así que usted se ahorra el envío. Así que esta que es la nueva guía de baño, usted la puede pasar buscando por el hotel donde nosotros vamos a estar este próximo domingo. Así que Maracaibo, ahí vamos. Muy, pero muy, pero muy emocionada con este viaje que es el que vamos a hacer este año. Muy bien. Seguimos aquí con nuestro jueguito de baño. Por supuesto, ya yo bastié toda la parte que les mostré. Bastié esta otra pieza que está aquí y voy a colocarle la cinta que es la que va a agarrar la tapa de la poceta. ¿Bien? Así que vamos a empezar a pegar esto de esta manera. Acá arriba, fíjense que interesante. Esta primera basta se hizo con hilo de color marrón. Y, ah, perdón señor director, disculpe. Y la segunda basta se va a hacer con un hilo de color claro. Por favor, eso parece una tontería, pero es sumamente importante para cuando usted termine todo este trabajo. Entonces, ahorita lo va a colocar acá arriba de esta manera y, bueno, va a bastear esto hasta el final. Me siguen, tomen notas, por favor, pendiente. Les recuerdo que no tenemos la reposición, o sea que usted tiene que estar alerta con el programa de las 8 de la mañana que está hecho con muchísimo cariño para todas ustedes. Así que pendiente, traten de reorganizar su agendita del día para estar a las 8 acompañándonos aquí en nuestra casa por DAT Televisión. Organícense tranquilas para volver a estar juntas de 8 a 9. Les recuerdo que eso es muy bueno. O sea, no importa, ustedes nos siguen viendo aquí. Les recuerdo que ingresan nuevas programaciones, que todos tenemos que tener espacio, que es muy importante que haya programas nuevos, con gente nueva y que eso, todo eso hay que apoyarlo. Así que tranquilas ustedes en el horario que nos toca. Está muy bien que eso pase. Así que en el horario que nos toca, ahí van a ver el programita. De 8 a 9. Vamos entonces a seguir basteando aquí. Bien, damos toda la vueltita. ¿Cuánto mide esta tira? Les cuento, ya sé que están preguntando eso. Esta tira mide 1,24 de largo por 13 centímetros de ancho. Es la tira que abraza la tapita de la poceta plástica, de la tapa de la poceta, para que no se vaya a salir. ¿Se acuerdan? Esta es una pieza bien importante de nuestro jueguito de baño. ¿Ven? Ahí está. Una vez, cuadro perfecto, chicas, porque les cuento que estuve cuidando todo ese tipo de detalles para que ustedes puedan aprender bien las cosas. Ahí está, ¿ven? Una vez que lo tienen acá, ahora vamos a tomar... Aquí en realidad lo que se le coloca son alfileres, pero todas que me conocen y ven el programa desde siempre, saben que le tengo mucho miedo a las alfileres cuando volteamos los trabajos, porque se pueden lastimar. Entonces, vamos a reemplazar las alfileres que supuestamente debíamos poner acá arriba, ¿ok? Que lógicamente eso era lo que correspondía. La vamos a reemplazar por una vasta grandota que se va a hacer en un minutito acá. Fíjense que esto no es nada más que reemplazar las alfileres. De esta manera. Ahí está. ¿Ven? Para ajustar todo el trabajo. Perfecto. Bueno, una vez que tienen esta pieza lista, como la están viendo ustedes en cámara, ahí detallen todo, así les va a quedar a ustedes, van a agarrar la tela de forro, que nuevamente es un rectángulo de 42... Perdón, 40 por 45, que era el primero, con el que empezamos el programa el día de hoy. Lo van a colocar acá arriba y lo van a coser alrededor. Por favor, necesito que me distraigan a Sergio. ¿Qué posibilidades hay que la productora lance un bolígrafo para que él se agache el director y se distraiga? Bueno, así le... Acá lo tengo más adelantado. Muy bien. Aquí ya le pegamos el forro acá arriba y ahora vamos... ¿Quién contrató a Sergio? Las televidentes. Vamos a recortar esta pieza. Si no lo hago así, tengo que aclarar, no puedo explicar las flores y me imagino que todas las personas que están viendo el programa quieren saber cómo se hicieron las flores. Entonces, para que me alcance el tiempo, esta costura yo la tuve que traer adelantada. Tengo que decir eso porque no saben cómo es Sergio. Terrible. Ahí está, ¿ven? Vamos recortando entonces todo el excedente de material. Nota, tomen nota, por favor. No se distraigan. Aquí está el huequito por donde lo vamos a voltear. Esto lo guardamos para rellenar un alfileterito. Aquí. Y ahora con el final de la tijera le vamos a hacer los piquetes para mantener la forma de nuestro jueguito de baño. Les voy a dar mi número de teléfono. Pueden mandar mensajitos hasta que termine el programa. Adrián los tiene aquí. A mis queridas amigas de Maracaibo, por favor, para ver si todavía les queda lugarcito. Tenemos el 0424-495-990. Mientras está el programa, tienen que mandar mensajitos y después ya se pueden comenzar a comunicar para si les queda espacio, si necesitan encargar alguna revista mía, alguna tela, algo, lo que ustedes quieran. Bien, estamos completamente a la orden. Todavía no hemos cerrado las cajas, todavía no hemos terminado la organización. O sea que, como quien dice, es el momento justo para hacerlo. Aquí, mientras conversamos, por supuesto, nunca dejamos de trabajar para no perder la esencia de lo que es el programa, que es enseñarle a ustedes. Ya voy, señor director. Y voy a sacar los hilos porque quiero descubrir ya el trabajo totalmente terminado. Aquí va. Aquí está. Ok, muy bien. Aquí está. Y acá, chachán. Hacia mí, dice mi director. Bueno, ya está listo. Entonces yo me voy a quedar acomodándolo. Terminando esto, en la próxima parte les enseño cómo se hacen las flores con un patrón que mandé a traer de otro país que es sumamente costoso, realmente que creo que no lo van a conseguir. Pero vamos a hacer un corte y al regreso les muestro cuál es el patrón de las flores. Ya volvemos. Música ¡Gracias!